Hola gente, aquí estamos en un video más Vengo recién despertándome Está abriendo mi canal de YouTube y hace casi un mes que no subió el video Veo la fecha y es Halloween, literalmente No sé cómo pasó tan rápido el tiempo, voy a estar un poco más activo en el canal Así que nos vamos a disfrazar Como siempre, de dinosaurio Como todos los años Ya llevo como 3 videos haciendo de dinosaurio Y el día no es una excepción Hace como 2 años que no subió un video disfrazado de dinosaurio Tengo que ver si está bueno el disfraz No sé ni siquiera si está bueno, ojalá que esté bueno Porque si no este video No va a estar en YouTube, lo más probable Vale ¿Dónde está el disfraz? Hay que buscarlo por aquí ¡Acá está! ¡Vamos! 3 años sin usarte 3 años 3 años sin usarte 4 años sin usarte 4 años sin usarte ¡Vamos! Se funciona, pero hay que cambiarle las pilas ¿Dónde, chavales? Mientras No sé, voy a estar grabando Voy a estar grabando Jugando a la pelota, no sé cualquier cosa No creo Es 30 No 31 No puede ser Vamos, camino al cementerio De paso voy a comprarme unos sobres De Qatar Si es que hay No sé si es que van a ver Ojalá que hayan Y no estén agotados como en todos los lugares Que no te la puedo creer Dale, vamos ¡Vamos! Hay cinco kioscos allá y todo cerrado. ¿Seguro de mundial venden? Gracias. ¿Cuántos? Cerrado. Ropa. Tantos años que no entro en cementerio. A mi hora Ibai. Es Ibai solamente flaco. Se nota que nos lo han ido a ver hace como 20 años. Bueno gente, ya terminamos acá de rezar y todo, de ir a verlos y todo. Boletería. Galería. Plata. Pal. En el mando que existen niños en el circo seraterno. Aquí es pura gente del circo que murió. Qué bonito. Por fin. Agustín. Bueno, ya salimos acá a la cancha. Vamos a jugar un rato a la pelota hasta que sean como las ocho. Aquí estoy con mi compa Emilio. Aquí estamos con mi compa Agustín. Hermano, ese coche nos había estado como tres años usándolo. No te cansáis. ¿Sabes quién más no se cansa? Subiesca. Ya vamos a jugar un rato, no sé, a la pelota. Quiero ver. Bueno gente, ya estamos en Halloween. son las 8.40 y vamos a salir afuera para ponerme el disfraz ya así que bueno nos vemos allá ah o ah Baila! Baila! Hola gente, espero que les haya gustado el video Estuvimos mucho rato, estuvimos saludando Contando a la gente Que no se leen en el video Serían como unas 30 personas 40 personas que me pidieron saludo Fueron un montón Espero que les haya gustado el video Nos vemos a la próxima y Chao Hola amigos, estamos acá arriba En el segundo episodio de La Casita Del Valle Luis Fuerza 2 Vamos a saltar No, esperá, esperá, esperá ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a estar aún acá Y esto se va a descontrolar ¡Mari! 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 ¡Mari!